El rey Roboán En esta noche vamos a seguir en la misma línea de instrucción de parte de Dios para nuestras vidas Creo que asistimos a este lugar con toda la intención de alcanzar la salvación de nuestras almas Y es obvio que si queremos la salvación entonces vamos a estar muy atentos para ver lo que Dios quiere enseñarnos en esta noche Amén Esta palabra disponer habla de que Roboán de Salomón no dispuso su corazón Quiere decir no preparó su corazón No preparó su voluntad No preparó sus decisiones, sus emociones Él no estuvo preparado y es muy importante que entendamos que Dios está mirando nuestro corazón Él no está viendo si estamos aquí o si no estamos aquí, si asistimos o no asistimos Él más bien está viendo nuestro corazón Nuestra actitud que nosotros tenemos delante de Él Es lo que Él está viendo Entonces no pensemos que le impactamos Si cantamos mucho, si brincamos mucho, si aplaudimos mucho Eso no le impacta a Él A Él lo que le impacta es la actitud con la que tú lo haces Eso es lo que Él está observando en ti Tienes que entender que el no disponer nuestro corazón para servir a Dios Trae como resultado lo malo ¿Sí? Y creo que de lo malo ya estamos hasta el copete Lo que queremos es precisamente que nos perdonen lo malo Porque nada inmundo va a habitar con Dios Si alguien quiere habitar con Dios Tendrá que quitar todo lo que a Él le desagrada Y me dice aquí que este Roboam tenía 41 años Se supone que a los 40 años la gente ya tiene madurez La gente ya de alguna manera alcanzó una segunda madurez Ya está en una etapa donde ya no es niño, ya no es adolescente Ya es una persona madura Dios le permite al hijo de Salomón a los 41 años Venir y tomar un reino que no le costó nada Un reino que no peleó él por nada Un reino que había tenido 40 años, 4 décadas de paz Un reino que le había heredado su padre llamado Salomón Salomón viene de la palabra Shalom y que es pacífico Hasta en eso Dios tuvo cuidado de recordarle En qué línea se iba a mantener él Salomón se lo hereda Él no lo pelea, él no lo gana Salomón tuvo otros hijos Pero a resumidas cuentas Le dan el reino a Roboam Le place, de parte de Dios Dios le concede el reino a Roboam Dios tiene muchas criaturas Dios tiene muchos, muchos humanos tripartitas Con su espíritu, alma y cuerpo Pero a él le ha placido darte el reino a ti, Teresita A él le ha placido a ti, Angélica, otorgarte el reino Pero mira que no cometas el error de no preparar tu corazón para servirlo Para servir a Dios, Valentín, necesitas preparar tu corazón No es solamente venir, es disponer, tener la actitud correcta Él tiene 41 años cuando asciende al trono Su madre fue Namá Que significa placentera satisfacción La verdad es que el reino que estaba heredando Pues lo tenía todo en charola de plata Ese reino había sido un reino que había estado unido durante tres gobiernos Tres individuos que habían reinado Saúl, David, Salomón su padre Y entonces él era la cuarta generación Él iba a reinar Y nos dice el testimonio que No hizo grandes, las mismas maldades que hicieron otros reyes Cuando tú revisas, estamos hablando de segunda de crónicas Ok, para esto tenemos nosotros el primer libro de crónicas Y ahí te empieza prácticamente a reescribir lo que hizo Saúl Lo que hizo David, lo que hizo Salomón Te empieza a describir en esos libros Tanto en Primera de Reyes, Primera de Crónicas Y posteriormente tú puedes ir a lo largo de esos libros, de esos registros Y tú te vas a dar cuenta que hizo cada uno de esos reyes Y te vas a dar cuenta que muchos de ellos se entregaron a la hechicería Se entregaron al encantamiento, a la lectura de prácticamente del horóscopo De las constelaciones Desviaron a mucho pueblo Pero Roboam no cayó en esas cosas Más bien, él por descuido terminó haciéndolo malo Y yo creo que todos los que estamos aquí No andamos haciendo esas cosas Antes bien, por eso estamos aquí Porque lo que queremos es ir con Dios Agradarle a Él, ser parte de su pueblo Pero mira, mira Emanuel Que por descuido este individuo terminó haciéndolo malo delante de Dios Entonces es de mucha importancia que podamos entender en esta noche Que la maldad que le vino como consecuencia a este individuo Fue por descuido Porque Él no preparó su corazón Caray, si tú vas a entrar a un trabajo Pues lo menos que puedes hacer es planchar tu ropa Me dijeron que el lunes me presente Bueno, tu ropa está planchada desde el sábado en la noche Bueno, desde el sábado en la noche Tú ya conseguiste para el pasaje y para el lunch Desde el sábado en la noche Tú ya prácticamente ya tienes todos los requisitos Todo lo que vas a necesitar Y si no eres dado a levantarte Pues compras un despertador O le pides a tu vecino, a tu hermano A ver quién te despierta Pero tú ya te estás preparando Para encontrar ese trabajo Pero llega el lunes en la mañana No sabes dónde dejaste los papeles No sabes realmente dónde está tu cartera No sabes ni siquiera la dirección Te dijeron que hablaras con antelación Para que te la dieran Y tú no hablaste Y quieres hablar a las cinco y media de la mañana Pues esa persona no va No le van a dar el trabajo Y es su primer día Y por si fuera poco llega tarde Y luego para acabarla de amolar Perdón por la expresión Pero le llama la atención Y tuerce la boca Bueno a ese lo van a sacar a patadas De ese trabajo No le van a dar el trabajo Y si él sale Refunfuñando en su corazón Y dice Perverso hombre No me quiso dar el trabajo Así son los ricos No Cualquier mente sensata dirá No espérame Tú no quisiste el trabajo Dios ya te había dado el trabajo Pero tú no te preparaste Tú no tuviste la actitud adecuada Tú nunca te preparaste De alguna manera Con preparación Con antelación Comenzaste a organizar Tus tiempos Tus documentos Todo lo que ibas a necesitar No lo hiciste Entonces por descuido Le vino una consecuencia A este rey Le pasó lo mismo Y yo veo en muchos de ustedes La misma actitud Por descuido Se van a ir al infierno Porque no entiendes No, no te rías Mija Es verdad No entiendes Que delante de Dios Tenemos que preparar Nuestro corazón Tiene que haber una actitud Hermano ¿Qué tenía que hacer este hombre Para que fuera rey? Pues nada Ciertamente Porque ya por herencia A él le tocaba el reinado No tuvo más hijos Más que el hijo Que tuvo de alguna manera Con la reina de Saba Y ese estaba gobernando Allá en Etiopía Llegó a ser el rey De Etiopía Y tuvo otras dos hermanas Pero prácticamente Él fue el único varón Al menos hasta donde yo Pude registrar No encontré otro hijo Más que él Y el otro rey Que quedó prácticamente Allá en Etiopía Hijos de Salomón Entonces De entrada El reino Sherlín Ya le pertenecía De entrada Su padre era un neófito O era un hombre Lleno de sabiduría Un hombre lleno de sabiduría ¿Tenía él que Unificar el reino O el reino ya estaba unificado? Ya estaba unificado Ya nada más era Llegarse y sentarse En el trono Y comenzar a gobernar Tener la actitud correcta Entonces Cada uno de nosotros Tiene su tiempo Te toca estar en la puerta Te toca estar en el sonido Te toca estar De alguna manera Recogiendo el dinero Te toca estar Barriendo Ok Prepárate No tienes que hacer nada Sencillamente Dios Te pondrá en el lugar adecuado Solo prepárate Es todo Tienes hijos Los vas a educar Solo prepárate Dios en su Divina providencia Él va a proveer Todo lo que necesitas Para que esos hijos Puedan llegar al cielo Solo Dispón tu corazón No digas en tu corazón Es mucho lo que piden Es mucha dosis Es mucha demanda No digas eso Más bien dile a tu mañoso corazón Eres muy flojo corazón Tienes que prepararte Tienes que alinearte Tienes que quitar Toda tu mediocridad Hay que prepararse Hay que prepararse Porque el servicio Es al Rey Cuando salabamos a Jesús Tendríamos que tomar esa actitud Oremos al Señor Por favor Amado Padre Te damos gracias En el nombre de Jesús Delante de ti estamos Señor Porque queremos seguir En esa misma línea De instrucción Que nos has Por la cual Nos has estado llevando Te pedimos en esta noche Que abras nuestros sentidos Te pedimos Que nos dejes bien claro La manera en que Tenemos que prepararnos Señor amado Por amor a Jesús Te lo pedimos Para que tu nombre No sea blasfemado En el nombre de Jesús Amén Ok Entonces Podemos nosotros Decir que La falta de preparación O de disposición En mi voluntad Lo único que va a traer Como consecuencias Son cosas malas Amén Delante de Dios Va a arrojar Lo malo Delante de Dios La falta de disposición En mi voluntad Porque el reino De los cielos Siempre se ha sabido Que ya tiene un rey Hermanos No es cierto Ya por entrada Nosotros tenemos que entender Que el puesto de rey Ya está ocupado Ya no se necesitan Más reyes Ya hay uno Es rey de reyes Y señor de señores Ya de entrada Tenemos que entenderlo Entonces Yo quiero ser parte Del reino de Dios Yo tengo que prepararme Yo tengo que mentalizarme Yo tengo que disponerme Para entender Que si yo voy a venir Al reino de Cristo Voy a venir A servirle Porque el rey Es el no yo Si me explico De entrada Tienes que entender eso El libro de segunda De crónicas Por favor Capítulo 1 Verso 7 Nos dice Como su padre Salomón De Roboam Se preparó Habiendo entendido De la enseñanza De David Enseñanza práctica Y abundante Habiendo tenido El corazón Como el de Dios Le pasa esta instrucción A su hijo Salomón Y después Es obvio Que Salomón Se la ha de ver Pasado a Roboam En el capítulo 1 En el verso 7 Dice Aquella noche Apareció Dios A Salomón Y le dijo Pide lo que quieras Que yo te dé Por favor El verso 10 Y Salomón Le dijo Dame ahora Sabiduría Y ciencia Para presentarme Delante De este pueblo Porque ¿Quién podrá Gobernar a este pueblo Tan grande? Verso 11 Y dijo Dios A Salomón Por cuanto hubo Esto En tu corazón Y no pediste Riquezas Bienes O gloria Ni la vida De los que quieren Te quieren mal El mal Perdón Me pediste muchos días Ni pediste Perdón Muchos días Sino que has pedido Para ti Sabiduría Y ciencia Para gobernar A mi pueblo O para servir Tendría que ser la traducción Sobre el cual Te he puesto por rey Sabiduría Y ciencia Te son dadas Y también te daré Riquezas Bienes Y gloria Como nunca tuvieron Los reyes Que han sido Antes de ti Hablando de los tres Que habían gobernado De los dos Más bien Ni tendrán Los que vengan Después De ti Ahí vemos Uno que iba a heredar El reino Y que de entrada Sabía una cosa Me van a poner Como uno Que va a gobernar En el pueblo de Dios Yo necesito Que Dios me ayude Para que mi corazón Puede estar Listo para servirlos Es un pueblo Muy grande Es un pueblo Lleno de necesidades Es un pueblo Que tiene Una moral Y esa moral Obviamente Muchas veces No converge Con la moral divina Entonces tendré Que tener la actitud Adecuada Y el consejo Adecuado Para poderlo servir Cuando ellos Necesiten Estar ahí Mi oído Para poderles Instruir Él pide sabiduría Y esa era La actitud Correcta Prepárame Para servir Amén Esa debería De ser La actitud Correcta Del marido Para con la mujer Prepárame Para cuando me case Contigo Yo te pueda servir No es Yo me pueda servir De ti No Es Yo te pueda Servir Amén Es la actitud Que deben de tener Los hijos Para con los padres Señor Dame gracia Mi padre No es cristiano Mi madre No es piadosa Prepárame Para servirlos A ellos Señor No para servirme De ellos Debería de ser Esa la actitud Pero vemos Que cuando no hay Una disposición Entonces siempre Se estará peleando El gobierno Y siempre la mujer Quedrá ganar Y el hombre Quedrá ganar Y no vamos tan lejos Aún en los trabajos Si el patrón Es noble Si el patrón Es sensible No faltará el mañoso Que quiera pelear En lugar del patrón En lugar de entender Una cosa Prepárame Para servir Prepárame Para atender Las necesidades De mi prójimo Vemos un Salomón Que lo hizo así Y fue algo Agradable Al Señor Entonces Disponerse Es equivalente A preparar La voluntad Tomar La actitud Correcta Para andar Delante de Dios Pero vemos Que El corazón No preparado De Roboán Tenía un problema Hermanos Primera de Reyes Capítulo 12 Verso 7 Nos dice Cuál era su problema Y creo que es el problema De algunos Que no han alcanzado Salvación Ya que la salvación Es tan fácil Porque Cristo La ganó En la cruz del Calvario Pero obviamente Si no cases Estos cambios Jamás verás Días buenos Y dice ahí Primera de Reyes Capítulo 12 Verso 7 Dice así Y ellos Y ellos Le hablaron Diciendo Si tú Fueres hoy Siervo De este pueblo Todos juntos Y los sirvieres Y respondiéndoles Buenas palabras Les hablares Ellos Te servirán Para siempre Verso 8 Por favor Léalo De los ancianos Le habían dado Y pidió consejo De los jóvenes Que se habían criado Con él Y estaban Delante de él Ya de entrada Hermanos De entrada Un corazón No preparado Es aquel Que no quiere servir Y lo que no comienza Con Dios ¿Cómo termina? Yo pregunto Termina mal Entonces yo quiero Decirte una cosa Tendrás que cambiar Tu actitud Porque si lo que menos Te gusta es servir Y siempre buscas Pretextos para no servir No te auguramos Muchos días Delante del Señor Aquí dice Que viene un consejo Salomón En su Zení Prácticamente En el último momento De sus Los últimos años De su reinado Salomón va de picada Y resulta que Los impuestos Estaban muy elevados Y el pueblo Estaba sufriendo Y entonces El pueblo viene Y le dice Mira Ha muerto tu padre Tú eres el rey Nosotros te vamos a servir Reduce un poco De la carga Que tu padre Nos puso Y él se acerca A los ancianos Y les pregunta ¿Qué decís vosotros Acerca de lo que El pueblo pide? Y viene el consejo sabio Porque estos hombres Ancianos Habían estado Con Salomón Delante de Dios Y ellos le dijeron Mira Nosotros aprendimos Durante el reinado De tu padre Cuando él inició Que él se humilló Delante de Dios Y le pidió sabiduría Para servir al pueblo Y el pueblo Estuvo con él Ese es el consejo Que le dieron Pero él dice Que desecha El consejo De los ancianos Y toma el consejo De los jóvenes ¿Y cómo son los jóvenes? Mañosos Mentirosos Perversos Dividores ¿Sí? La peor Si son mexicanos Tienen la regla Del menor esfuerzo Así son Entonces Él considera Servir Oye Pues siempre había sido Hijo del rey La ropa que él tiraba La recogía otro Y de repente Le hablan Que es servir ¿Cómo servir? No le agrada El consejo No le gusta Pero Hermanos Tenemos que centrarnos Por eso no has podido Ser salvo Por eso Siempre tu vida Está así Toda desconchiflada Porque no entiendes Que venir a Jesucristo Es venir a un reino Diferente Venir a Jesucristo Es venir a una vida De moral Diferente En el reino de los cielos La conducta Es diferente Pero tú quieres Entrar con tus mañas Al reino de los cielos Ganar el cielo Y traer las mismas Mañas mundanas No se puede Tiene que ser Muy diferente Dice el libro De San Juan Capítulo 12 Vamos a verlo Por favor Capítulo 12 Verso 25 Ahorita regresamos A este pasaje Solo para que veas Cuál es prácticamente El modo de conducta Del mismo rey Del reino de los cielos Capítulo 12 Verso 25 Y 26 Tenemos en acción Al campeón del servicio Y dice así El que ama su vida La perderá Y el que aborrece su vida En este mundo Para vida eterna La guardará Si alguno me sirve Sígame Y donde yo Estuviere Allí también Estará mi servidor Y si alguno Me sirviere Mi padre Le honrará Ya de entrada Ya te dijo ¿Quién va a perder su vida? Aquel mañoso Que nada más le anda Dando vueltas A no disponer El corazón Desde que vienes Al reino de los cielos Vienes a servir No a servirte Del reino No a servir Del reino Roboam no quería Servir el reino Y eso es equivalente A no preparar El corazón Hermanos El paquete Que te están dando No es ir a un Six Flags Un fin de semana Ir a una isla De Hawaii Un rato Un crucero Por el Pacífico No es eso Es el reino De los cielos Leonardo Es la vida eterna Es no estar Con el sentimiento De que no sea Que vaya yo a tropezar Algún día Y me desechen Es de alguna manera Dormir a pierna suelta Sin tener que estar Especulando Que el diablo Pueda venir Y asaltarte Con sueños O tentaciones Es entender Que no habrá Más lágrima Más tristeza Y más dolor Es entender Que nunca más Seremos De alguna manera Decrépitos Como estamos De alguna manera Conformándonos Es eso Eterna vida Vida eterna Pero Rubán No preparó Su corazón Como el que Le dan el trabajo Y no preparó Los papeles Ni todo lo que necesitaba Y después Cuando llega No me dieron el trabajo No No es que no te lo dieron Perverso Tú lo perdiste Tú no te preparaste Es igual Muchos van a perder La vida eterna Porque no se preparan Porque no toman Las actitudes Correctas Porque no se disponen Y Jesús dijo El que quiera salvar Su vida La va a perder Entonces Tú que te has limitado Nada más así Hacer la regla Del menor esfuerzo Entre menos Hagas mejor Entre más pretextos Tengas mejor Tú tienes solamente Una evidencia Estás queriendo salvar Tu vida Y la vas a perder Pero si la pierdes Por causa de Cristo Es la mejor manera De invertir En el tesoro celestial ¿Si me explico? Entonces es una forma Obviamente ya dijimos Quiero que pongas atención No estamos hablando Del narcotraficante No estamos hablando Del pervertido sexual No estamos hablando Del que le vendió El alma al diablo Estamos hablando De uno Que por descuido Perdió el reino Y al final Perdió el alma Estamos hablando De uno así Entonces para que entiendas Este Se parece mucho A nosotros Nosotros no nos andamos Embriagando Ni nos andamos De alguna manera Permitiendo Esas cosas Ya quedaron en el pasado Pero Aurelio Maya Pon mucha atención Porque si no preparas Tu corazón Entonces puedes perder La gran bendición Que Dios tiene para ti Entonces esto Compete Esto nos incluye a todos Cuando salaban a Jesús Hermanos Lucas capítulo 22 Vamos a Mateo 1 20-25 Y Jesús comienza A mostrar La forma de vida Mundana La forma de gobierno La forma de moral Que hay allá En el mundo Donde el príncipe De las tinieblas Es el rey Mateo 20-25 Dice así Entonces Jesús Llamándoles Dijo Sabéis que los gobernantes De las naciones Se enseñorean de ellas Los que son grandes Ejercen sobre ellas Potestad Más entre vosotros No será así Sino que el que quiera Hacerse grande Entre vosotros Será vuestro servidor Y el que quiera Ser el primero Entre vosotros Será vuestro siervo Verso 28 Como el hijo del hombre No vino Para ser servido Sino para servir Y para dar su vida En rescate Por muchos Fíjate nada más El rey mismo Vive así Preparas Preparó su corazón Dice sacrificio Y holocaustos No creciste He aquí Como está escrito En el rollo Me has preparado Un cuerpo He venido Para hacer tu voluntad Y el dice El hijo del hombre No vino para ser servido Sino para servir Y para dar su vida En los trate por muchos Prepara tu corazón Disponlo Punto número uno Vienes a Jesús Dile Aquí estoy ¿Qué quieres que haga Señor? Aquí estoy Lo que tu me digas Yo estaré dispuesto A hacerlo Solo te pido Que me des la gracia Dame las fuerzas Dame la sabiduría Dame la actitud La actitud Para yo poder servir Donde tu me pongas No voy a escoger el lugar El que tu quieras El que tu me des Ese Solo te pido Dame la gracia Amén Nada más Dice que Él Pone prácticamente La Alfombra roja Y dice Por esta camina Por aquí No te vayas Por otro lado Pero tenemos un roguán Que le dicen Sirve al pueblo Y él dice Servirlos No, pues si yo soy rey ¿Cómo los voy a servir? No, para nada Y va y toma el consejo De los jóvenes Y termina Dividiendo Las tribus Y el necio Por pura misericordia Dijo el señor Por amor a David Mi siervo Le voy a dejar dos tribus Pero no debería de dejarle Ni siquiera Ni una le debería de dejar Y vemos que este individuo Por la actitud Por no preparar su voluntad Termina dividiendo Esas tribus Que por 40 años Perdón Por tres reinados Estuvieron Unidas Entonces Mis amados hermanos Quien comienza sin Dios Termina mal Y quien rechaza La sabiduría divina Por lo regular También va a terminar Rechazando la sabiduría De quienes se acercan A aconsejarlo A instruirlo Es normal Yo los he visto Se sobrevecen No es que yo creo Es que yo pienso Hermano amado Tú y yo No somos capaces De generar algo bueno De nosotros mismos Y si no Volteamos a nuestro pasado Y veamos Y veamos como destruimos Nuestra vida No creo que hubiera Algo bueno En nosotros Si algo bueno sale Nada más es porque Él En su misericordia Nos inspira Y nos habla Y nos toca Y nos lleva Hacia adelante Pero Este individuo No tenía El corazón Preparado Siempre estaba Acostumbrado A que le sirvieran A que todo le dieran ¿Qué sabía Del servicio? No sabía nada Realmente estaba Ajeno a esas cosas Era un ciego Espiritual Por otro lado Hermanos No solamente eso Sino Podemos ver Otra cosa En este individuo Una voluntad No preparada Te va a llevar A tener una actitud De doble ánimo Quiero que entiendas Esto Y al tener una actitud De doble ánimo Vas a ser Inconstante El libro de Santiago Capítulo 1 Verso 8 Fíjate lo que dice Hermanos No podemos decir Que el que comienza La carrera Es el afortunado El afortunado Realmente es el que La termina Puedes tener Veinte años Treinta años En el cristianismo Pero si al final Te ponchas Y te batean Miserable de ti No Comenzar Y terminar Esa es la virtud Y dice el capítulo 1 Verso 8 De Santiago Y aquí tenemos Que ser muy Muy Transparentes Con nosotros Mismos El hombre De doble ánimo Que dice Es inconstante En todos Sus caminos Dice la escritura Que Roboam Mientras estuvo Todo el pueblo Con él Porque dice Porque dice que Jeroboam Levantó Lugares altos Siguió adorando Demonios Adorando cosas Que no eran correctas Y todos los sacerdotes Los levitas Que servían A la casa de Dios Vinieron a Jeroboam A Roboam Perdón Y ellos Y ellos Comenzaron A servir Con él Y mientras Ellos Estuvieron Con él Por tres Años Ellos Agradaron A Dios Pero Una vez Que se cumplieron Los tres Años Que crees Que sucedió Dejaron De agradar A Dios Y yo lo he visto Hay algunos de ustedes Que vienen bien emocionados Y son persistentes Y vienen dispuestos Y barriendo Y levantando polvo Y ahí están Y uno como ser humano Imperfecto Y que pues es limitado Dice Ah caray Se ve que tiene buenas Intenciones Se ve que ese Va a alcanzar salvación Pero cada Chasco que se lleva uno Porque solamente Era como llamarada De petate Nada más mostraba Que quería Pero no quería Ya de alguna manera Hacen algo O sucede algo Que según él cree Que está mal Hace su berrinche Y se estaciona Y ya no hace nada O ya no viene Y es peligroso Estamos hablando que Roboam recibió un reino Él debería de haber tenido El corazón preparado Y una de las cosas En las cuales Nosotros tenemos que Prepararnos Es prácticamente Vas a enfrentar la carrera Ok Tienes que estar consciente De que la torre Que vas a levantar Va a costar Va a costar Mucho sacrificio Jesús lo dijo En otra parte Quien queriendo Levantar una torre No calcula Primero Todo el gasto No sea que Al comenzar A levantar su torre Lleno de emoción Termine Decepcionado Y ni siquiera Termine lo que comenzó Y todos los que lo vean Comiencen a hacer burla Bueno Quien no prepara Su corazón De entrada Para servir a Dios Como segundo paso Va a ser un inconstante Hoy si Mañana no Hoy viene bien emocionado Pasado mañana ya no Y si viene de lejos Olvídate Hoy bien dispuesto A ponerle a la gasolina Al carro Para el pasaje Pero si de alguna manera Ya no salió Ya no se mueve Ya no ve que hace No pues ya no vamos Lo que pasa es que sale muy caro Y pues ya no que vamos El puro domingo Yo te digo una cosa Es la vida eterna Lo que te van a dar Y si Dios te está hablando Yo que tú no cortaba El hilo De la guianza de Dios Pero es obvio Le ofrecen Que se quede unas horitas más A trabajar Y él ve dinero No ve inmortalidad Ve dinero Y dice bueno pues es que Pues hay necesidad Pues yo me quedo a trabajar Y ya lo sacaron de la jugada Este hombre Dice Marcos 13 13 Por favor Dice que ellos Por tres años Estuvieron sirviendo al Señor Pero una vez Que pasaron esos tres años Ya no hubo La misma actitud Hermano Que bueno que has estado Sirviendo al Señor Pero no te gloríes en eso Más bien humillate más Para que te siga dando gracia Y puedas perseverar Capítulo 13 Verso 13 Dice Y seréis aborrecidos De todos Por causa de mi nombre ¿Todos juntos? Hasta el fin Ese será Salvo ¿Cuál fue el error De Roboano? No había dispuesto Su corazón Para lo que viniera Hay personas Que Cuando todo va bien Buscan al Señor Cuando muchos van A la reunión Todos van Cuando no está cansado A ese día Está hasta cantando Silbando Las mejores alabanzas Ahí está bien dispuesto Sonriéndole a todos Pero si ese día Está cansado Está de mal humor Ese día está De alguna manera Insoportable La mujer Porque está cansada No Es cansado O descansado Es con muchos O tú solo Es con dinero O sin dinero Es con salud O sin salud Es con ganas O sin ganas El que persevere Hasta el fin ¿Qué dice? Ese será Salvo Y pregúntate Comenzaste bien Fervoroso a orar No Ahora sí Vamos a empezar A orar Se puso un horario Vamos a llegar A tal hora Para orar Los primeros días Llegaste Los demás Tendrás mil Y un pretextos Pero eso solamente De alguna manera Manda un mensaje Cuidado A eso se le llama Doble ánimo Comenzaste algo Y no lo estás Continuando Aquí la clave Es el que persevere Dicho en otras palabras El que no quite El dedo del renglón Ese Es el único Que va a ser salvo La Biblia dice Que este individuo Sencillamente No hizo Segunda de Crónicas Capítulo 11 Volvamos nuevamente Al texto En el capítulo 11 Me dice que Él comenzó a buscar al Señor Y por tres años Le agradó Pero dice ahí Capítulo 11 Verso 13 Segunda de Crónicas Dice Y los sacerdotes Y los levitas Que estaban con Que estaban en todo Israel Se juntaron a él Desde los lugares Donde vivían Dice en el verso Por favor 14 Porque los levitas Dejaban sus ejidos Y sus posesiones Y venían a Judá Y a Jerusalén Pues Jeroboam Y sus hijos Los excluyeron Del ministerio De Jehová Hablando del otro Rey apóstata Que estaba gobernando Israel Dice el verso 17 Todos juntos Así fortalecieron El reino de Judá O sea El reino de De Roboam Y confirmaron a Roboam Hijo de Salomón Que dice Por tres años Porque tres años Anduvieron en el camino De David Y de Salomón O sea Solo tres años Caminaron con Dios Después de esos tres años Se fueron para atrás Dice el libro de Ezequiel Si el justo Se apartare de su justicia E hiciera iniquidad Ninguna de sus buenas obras Que hizo Le serán tenidas En cuenta O sea Señor Yo he predicado Por nueve años Por favor He desgastado Mis mejores años Ya no tengo voz Señor La he desgastado Pero al final Me fui a aventar unas copas A hacer una pillada Sencillamente El Señor me dirá No te conozco Señor Pero como no me vas a conocer Mira cuantas predicaciones Como que no me conoces No te conozco Si tú no perseveras Yo te desconozco Cuando no se prepara el corazón Se piensa que es novedad Se piensa que es emoción Se piensa que es moda No hermanos Este es el camino Que todo ser humano Debe de vivir Si quiere llegar al cielo Esta es la forma de caminar Esta es la forma de pensar Esta es la forma ¿Por qué crees Que el apóstol Pablo Le dice A la iglesia Y no nos cansemos De hacer el bien Porque a su tiempo Cegaremos ¿Por qué? Porque solemos Desanimarnos Porque solemos Cansarnos Porque sueles ver A los demás Oye Pues nada más Nosotros estamos sirviendo Y los demás no Oye ¿Qué no habíamos dicho Que todos íbamos a llegar Temprano para hacer el aseo Y nada más llegamos Tú y yo Bueno ¿Y los demás qué? Hermano Si llegan o no llegan Ese no es tu problema Tú sigue A Jesús Si cooperan O no cooperan Ese no es tu problema Tú coopera Si sirven No nos sirven Ese es su problema De ellos Tú sirve La salvación Es personal Quien perdió el reino Fue Roboam No todos los que estaban allí Fue él ¿Te das cuenta La falta de preparación? Lo que puede acarrear Dijimos que preparación Es disposición Y disposición es Tener la actitud correcta Para Agradar a Dios Amén Entonces vemos que Este hombre Aunque confesó Que Dios era justo Segunda de Crónicas Capítulo 12 Verso 6 Más sin embargo No le sirvió Para mucho O de nada Más bien Capítulo 12 Verso 6 Y los príncipes De Israel Y el rey Se humillaron Y dijeron Justo es Jehová Platicaba apenas con uno Y decía Él es bueno Él es mi amigo Él nunca me ha dejado Pero le acababa De pegar a otro Es que él es muy bueno Él la verdad Todos me han dejado Pero él no Él es muy bueno Pero no le obedece Yo te pregunto ¿De qué me sirve A mí estar confesando Que Dios es bueno Si ni le obedezco? ¿Sirve de algo? Este individuo Confesó Que Dios era justo Pero nunca le obedeció ¿Sabes que tuvo 80 hijos? ¿Si lo sabes? ¿Sabes que tuvo Muchas concubinas Y muchas esposas? Y en el capítulo En Deuteronomio Decía Dice la escritura Que aquel Que iba a ser Puesto por rey Ni iba a regresar A Egipto Por caballos Ni iba a montonar Plata Ni iba a tener Muchas mujeres Para que no le desviaren El corazón Eso decía Pero este terminó Haciendo lo mismo Que su papá Y lo que es peor Él dijo Jehová es bueno Pero ¿Eso impactará a Dios? Señor Tú eres bueno Bueno ¿Y por qué no me obedeces Si soy bueno? Pero es que tú eres justo Y no lo justo Es que te rindas a mí Entonces No le impacta mucho Por eso decía Al principio Nuestra alabanza Nuestros aplausos Tú mejor que nadie ¿Tú mejor que nadie sabe Cómo estás en esta noche? Tú mejor que nadie sabe De dónde vienes ¿Qué has hecho? ¿Qué has hablado? ¿Qué has pensado? Tus cantos Uno los recibió Con mucha gratitud Y con una sonrisa De oreja a oreja Otro sencillamente Los vio Y dijo No es congruente Lo que tú estás haciendo Tú no estás preparando Tu corazón Para que yo sea Tu re Amén Declaró una verdad Pero esta nunca Lo afectó Para bien En el libro De Éxodo No lo busquemos Dice que cuando ellos Iban a salir de Egipto Se instituye La Pascua En el día décimo Se aparta el cordero Perfecto cordero En el catorce Se degolla Ahí inicia la Pascua Siete días Se había que comer Panes y levadura Con hierbas amargas Y ahí estaba la fiesta Pero este hombre Nunca celebró la Pascua ¿Qué no era un mandamiento? Muchos de ustedes Deberían de estar Celebrando la Santa Cena ¿Y por qué no la has celebrado? Yo te pregunto Deberían de estar Tomando el vino Y el pan ¿Por qué no lo has tomado? Si tú has dicho Que Jehová es bueno ¿Pero por qué no te ha afectado Para tomar el vino Y el pan? Él no lo hizo Más sin embargo Vemos En el libro de Josué Por favor Capítulo 5 Verso 2 Vemos un Josué Que con Más desventajas Con muchas Incomodidades Con muchas adversidades Más sin embargo Él estaba consciente De esta verdad Y mira lo que hace Josué Una vez que salen Del desierto Recuerda Josué El sucesor de Moisés De aquel Gran varón de Dios En el capítulo 5 En el verso 2 Dice la escritura En aquel tiempo Jehová dijo a Josué Hazte cuchillos afilados Y vuelve a circuncidar La segunda vez A los hijos de Israel Verso 3 Josué Se hizo cuchillos afilados Y circuncidó A los hijos de Israel En el collado De Aralot Esta es la causa Por la cual Josué Los circuncidó Todo el pueblo Que había salido De Egipto Los varones Todos los hombres De guerra Habían muerto En el desierto Por el camino Después de que salieron De Egipto Ok Hasta ahí Vemos que Josué Si los circuncida Robón no Josué dijo Pero yo y mi casa Serviremos a Jehová Si es la frase célebre de él Pero en hecho Si en verdad Si estaba sirviendo o no Si agarró Vénganse para acá Ustedes no están circuncidados Ya me acordé Que Dios iba a matar a Moisés Cuando vino a sacarlos A ustedes de Egipto Y porque no había Circuncidado a Gerson No quiero tener problemas El Señor dijo Que hay que circuncidarlos Y los circuncida Con más desventajas Saliendo del desierto Cansados Venían abatidos Del camino Venían completamente Salidos De un horno De aflicción Y con todo y eso Él dijo Yo y mi casa Serviremos a Jehová Y puso por obra Lo que Dios le había dicho No dijo Santiago No es el oidor De la palabra Si El bienaventurado ¿Verdad? Sino el hacedor Porque el que oye La palabra Y no la hace Es semejante Al hombre Que considera Su rostro En un espejo Pero después se va Y olvida como era Pero vemos que este Josué No solamente lo circuncida Sino en el capítulo En el verso 10 Ahí en el capítulo 5 En el verso 10 Y los hijos de Israel Acamparon en Gilgal Y celebraron la Pascua Y celebraron la Pascua A los 14 días del mes Por la tarde En los llanos De Jericó ¿Qué fue lo que hizo? Celebró la Pascua Y estos Jamás Jamás celebraron la Pascua A ellos Hasta que no viene Josías Encuentra el libro De la ley Y vuelve nuevamente A celebrar la Pascua Pero de ahí en fuera Nadie celebró La Pascua Y es muy peligroso Que vengas Cantes Aplaudas Le grites a Dios Que él es bueno Pero la sangre de Cristo No te haya salpicado Ten cuidado No se vaya a despertar Su indignación Y te vaya a consumir Porque recuerda Que le dijo a Moisés Quita el calzado De tus pies Porque el lugar Que pisas Santo es Entonces Preparar el corazón Para venir a Dios Implica Que lo que él te dice Tú lo llevas a cabo Amén Preparar el corazón Delante de Dios Tiene que ver con Tener cuidado De buscar al Señor De corazón Enamoró Dieciocho esposas Sesenta concubinas Tuvo ochenta y ocho hijos Sesenta de ellas Eran hijas Y veintiocho Eran hijos Tenemos que entender Lo siguiente hermanos Ningún hombre es bueno Por casualidad Escuchen Nadie es bueno Porque sueñe Que un día fue bueno Nadie Nadie es justo Si no se ha propuesto serlo Sin un corazón preparado Cualquier empresa Se va a venir abajo Entonces No se puede llegar al cielo Si no se prepara el corazón Preparar el corazón Preparar el corazón Tiene que ver con lo siguiente Estamos a punto de terminar Número uno Prepararse para servir Vas a venir a Cristo Vente con la idea De que tú le vas a servir a Él Amén A Él es tu servicio Filipenses capítulo 2 Verso 2 Completar mi gozo Completar mi gozo Sintiendo lo mismo Teniendo el mismo amor Unánimes Sintiendo una misma cosa Verso 3 Nada hagáis por contienda O por vanagloria Antes bien Con humildad Todos juntos Estimando Cada uno A los demás Como superiores A Él mismo No mirando Cada uno Por lo suyo propio Sino cada cual También Por lo de los otros Después te dice En quien había esta actitud Haya pues en vosotros Este sentir Que hubo también En Cristo Jesús El cual siendo En forma de Dios No se aferró No se chiquió No estuvo Peleando con el Padre Al ser semejante a Él Como cosa que aferrarse Sino que se despojó Se quitó su embestidura Del Rey Y a sí mismo Tomando forma De esclavo De siervo Hecho semejante A ti y a mí Y estando en la condición Que tú y yo estamos ¿Qué dice? Se humilló A sí mismo Nadie lo humilló Él se humilló A sí mismo O sea preparó su corazón Para humillarse Y dice Haciéndose obediente Hasta la muerte Antes que darle mal A todos Menos a mi Padre Y muerte de cruz Ahí está la actitud Un corazón dispuesto Es el que toma La actitud de Cristo Vengo a servir Vengo a ver Qué es lo que Dios Quiere de mí Lo que Él me diga Eso haré ¿Amén? Dos Es humilde Y sabe escuchar A los que se acercan Para guiarlo Para instruirlo Porque Roboam Lo que hizo es desechar Tomó lo que le gustaba Y lo que no le gustaba Lo desecha Tres Perseveró viendo Puso sus ojos en Jesús En lo que Jesús hizo Sabe que lo que le han perdonado Es mucho No tiene como pagar Por tanto su amor Su servicio Son incondicionales Hay que servir al Rey Hay que servir al Rey ¿Amén? Cuatro pone por obra Lo que ha escuchado Y cinco Se asegura De que es el Señor El que lo llama Y al que le sirve Nada más Póngase sobre sus pies No hay nada más Que agregar Excepto recordarnos Roboam No pudo servir a Dios Porque no tenía Un corazón Dispuesto Y dispuesto Es el equivalente A que no se preparó Para la empresa Que le estaban poniendo Delante de él En esta empresa No sirve Las mañas Que antes teníamos No sirve La manera Como hacíamos Los negocios No sirve El yo creo Yo pienso No En esta empresa Tenemos que venir Con toda humildad Dispuestos a que Él me diga Que voy a hacer ¿Amén? Instrucción que Él me dé Es al agarro No me muevo De ahí Ahí estaré Seré fiel No sirvo A los hermanos Sirvo al Dios Del cielo No agrado A los hombres Agrado al Dios Del cielo Es una actitud Que no tuvo Roboam Y al no tenerla Perdió el reino Dividió el reino Dos tribus Para él Diez para Jeroboam Y al final Se fue al infierno El hombre Se perdió Hermanos Creo que no es El deseo de nadie De los que estamos Aquí presentes Y creo que De Dios Y en este caso De un servidor Creo que tampoco ¿Qué cuentas Entregaríamos? Más bien Vamos a tomar La actitud correcta Hermanos Vamos a empezar A prepararnos Sabiendo una cosa Lo que Dios me pida Ok Si soy esclavo Del alcohol Me voy a preparar Sé que no va a ser fácil Que hay que luchar Que hay que evitar A los amigos Que hay que de alguna manera Ver en qué me ocupo ¿Qué hago? Voy a prepararme Si soy esclavo De la flojera Ok Me voy a dar un baño Diario Voy a prepararme Voy a juntarme No con ociosos Sino con gente trabajadora Para que me estén jalando Algo tengo que hacer Me explico Pero hablamos De una actitud Hablamos De una disposición Hablamos De una perseverancia No solo Hermano Y aquí hay que ser Muy enfáticos Ten cuidado Que solo lo hagas Cuando te sientes bien Ten cuidado Que solo lo hagas Cuando estés De buen humor Porque hay muchos Chiquiones No tuve ganas De ir a la reunión Y me quedé ahí Hermano Yo te digo una cosa Si de repente Me empiezan a apretar El cuello Imagínate nada más Me empiezan a apretar El cuello Pues es obvio Que me va a empezar A faltar el oxígeno Y creo que cuando Me empieza a faltar El oxígeno Es el momento De empezar a quitar La corbata No es cierto Si empieza a faltar Oxígeno No es el momento De cerrar las puertas Y ventanas ¿Verdad que no? Y ponerle bolsas De plástico En la cabeza A cada uno No Es el momento De abrir las puertas Y las ventanas Es lo mismo En el momento Que menos tengas ganas De venir a la reunión Menos tengas ganas De orar Menos tengas ganas De interceder Menos tengas ganas De ayunar Es cuando más Lo debes de hacer Porque entonces Será una evidencia De que no te mueves Por lo que sientes Si no te mueves Por fe Porque dice Que el justo vivirá Por la fe ¿Amén? Es la única manera De agradarle a Dios Hermanos Hay veces No es placentero Venir Está uno muy cansado Más sin embargo Le ordena uno al cuerpo Vamos al lugar de reunión Cuerpo Hay cosas que hacer Y cuando llega uno Al lugar de reunión Algo sucede Dios De alguna manera Le quita uno el cansancio Le da uno gracia Palabras Y sale uno bendecido Y uno dice Caray ¿Qué cosas me hubiera perdido Si no hubiera venido Hoy a la reunión? Explico Entonces tendremos Que tener esa actitud Número uno Servir Número dos Perseverar Persistir Número tres No solo Adorar al Dios del cielo Con palabras Sino en hechos Y en verdad ¿Amén? En número cuatro Prácticamente tendremos Que estar convictos De que es Al Dios del cielo A quien servimos A nadie más Cada quien sabe Como está Algunos son jóvenes Estudiantes Otros son padres De familia Jóvenes También Un matrimonio joven Otros son Ya de la tercera edad Yo no sé Es posible Que de la tercera edad Esté cabeceando Bueno Te tienes que preparar Si vas a venir A la reunión Acuéstate un rato Antes de venirte Para que estés descansado Y no te vengas A dormir Si me explico O sea Tendrás que ver Que haces Oye De repente Te duermes Hermano Párate Vete a enjuagar la cara Y regresate Y estate preparado Estate dispuesto Si eres de los que batalla Porque no comió Pues pásate a aventar unos tacos Y ven aquí ya comido Pero haz algo O sea Tú tienes que ver De qué manera Te preparas Te dispones Híjole hermano Es que yo no fui Porque tenía mucha tarea Pues amada mía Vente a la reunión Y saliendo Vete a tu casa Y tómate dos Tres tazas de café Y sigue haciendo tu tarea Pero prepárate Algún precio Tenemos que pagar Si me explico hermanos Algo tenemos que hacer Si a prepararse No es que todo Te lo pongan En charola de plata Ese fue el problema De Jeroboam Todo le habían puesto En charola de plata Y cuando tuvo que tomar Responsabilidad Todo lo echó Por la borta Porque no se preparó Entonces En esta noche Creo que lo que tenemos Que hacer es Eso Cierren sus ojos Vamos a Considerar A aplicar El mensaje A nuestras personas ¿Qué cosas son Aquellas en las que Me tengo que preparar? ¿Cuáles son? Debe de haber algo Que no estoy haciendo bien No permitas Que el diablo Que el diablo Te robe la palabra Si hoy Dios Te ha hablado Pídele De todo tu corazón Que te prepare Pídeselo Pídele Que te ayude Que te dé la gracia Gloria a Dios Gloria a Dios Dice Dice E hizo lo malo Porque no dispuso Su corazón Para servir a Dios Entonces No se necesitan Hacer grandes pecados Para Para deshonrar a Dios Con el simple hecho Con el simple hecho De que no te prepares Para lo que vas a hacer Para tus responsabilidades Con eso solamente Estás augurando Que va a haber un resultado malo Tiene que haber una congruencia Entre mis palabras Y mis hechos Con mis manos Y mi vida Te alabo Señor Te alabo Señor Con mis labios Y mi vida Te alabo Bendito Señor En palabras Y en hechos Perseverando Porque el que persevere Hasta el fin Ese será salvo Pídele a Dios Que te dé esa gracia Para no caminar en emociones Sino en obediencia Sientas lo que sientas Veas lo que veas Pase lo que pase Tú sigues amando a Jesús Porque tú Has sido Precioso Para mí Precioso Para mí Precioso Para mí Porque tú Porque tú Has sido Precioso Para mí Te alabo Bendito Señor Con mis labios Con mis labios Y mi vida Te alabo Señor Precioso Precioso